Lectura del Santo Evangelio según San Marcos El primer día de los Sácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles, ir a la ciudad o saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y en la casa, a donde entre, decidle al dueño. El Maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande, en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan, y pronunciando la bendición, lo partió, y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio, y todos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo, que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor.